Yo trabajé con un político, cuyo nombre no voy a mencionar, que decía de la religiosidad popular no hay que meterse. Yo digo que sí hay que meterse y meterse inteligentemente para pasar del espectáculo, del mercado, del desconocimiento, del folclor, a una interrelación con la religiosidad popular que me parece puede aportar algo fresco a nuestra sociedad. Así que me congratulo de esta iniciativa que ha formado la universidad fundamental, me congratulo de Ciencias Humanas que ha tomado este buen, y me imagino que será un gran aporte para nuestra universidad, pero no sólo para nuestra universidad, sino para toda la sociedad. Estaremos muy atentos de lo que aquí se reflexione, se dialogue, se produzca, y será un buen servicio para la iglesia, para la sociedad y también para la academia. Muchas felicidades y con estas palabras le damos por iniciado nuestro observatorio interdisciplinar de religiosidad popular. Muchas felicidades a los participantes y le deseo lo mejor a este observatorio. Muchas gracias. Aplausos